Hoy realmente es el primer entrenamiento y como bien decís vos, no hay mucho tiempo como para hacer un recondicionamiento o nada. Nosotros le dimos un plan de trabajo a los jugadores que se nota en la mayoría que se ha ejecutado de buena manera porque hoy la verdad que han empezado el entrenamiento como el último día que hemos dejado de entrenar. Bueno, ya conoces el plantel, tuviste algunos partidos los últimos con los muchachos. ¿Cuál es la expectativa para esta segunda parte del campeonato? Sí, gracias a Dios por esas dos últimas fechas nos dio la posibilidad de conocer a algunos chicos que por ahí no los teníamos muy bien vistos y bueno, más que nada para reacomodar y rearmar el plantel a nuestro gusto como queríamos. Y bueno, las expectativas son las mejores. Nosotros arrancamos una pretemporada, como bien decíamos al inicio de la nota, con muy poco tiempo, sabiendo que el 16 de enero ya tenemos nuestra primera competencia. Así que estos siete días, siete u ocho días de intensidad que tenemos lo vamos a tratar de aprovechar al máximo. ¿Algún refuerzo, pedido, se pudo traer? Vimos que algunos jugadores también se fueron. Sí, algunos jugadores se fueron por pedido nuestro, otros porque no han llegado a un acuerdo con el club, porque no querían seguir también en la institución y bueno, hicimos todo lo posible para retenerlo, pero si no hay voluntad de las otras partes, lamentablemente no se pudo. Y bueno, como dije anteriormente, algunos hemos nosotros prescindido de sus servicios y algunos gracias a Dios lo hemos incorporado, el caso de Iván Molinas, el caso de Camposano, el caso de Atarrito Pérez, y de Juan Portillo, que son cuatro incorporaciones, la verdad, muy importantes para nosotros. ¿Se espera alguna otra o ya con esto se cierra el plantel? No, porque por un tema de cupos no podemos incorporar más, son solamente dos cupos, hemos incorporado dos por lesión y dos por refuerzos, y bueno, si se abre, que existe una posibilidad de que haya un tercer refuerzo, por ahí saldríamos al mercado a buscar algún que otro jugador, pero si no, nos arreglaremos con lo que tenemos ahora en estos planes. Bueno, toda la provincia está haciendo eco del partido de Cruzeiro del Norte frente a Boca Juniors, también hay que pensar en eso, ¿no?, teniendo en cuenta de que hay partidos ahí muy cerquita a ese partido importante. Sí, sí, sin duda, es un partido importante para la institución, que venga un equipo de Buenos Aires tan grande como Boca Juniors a efectuar una amistosa acá, la verdad que es muy importante, pero nosotros también tenemos cosas muy importantes en el inicio de nuestra temporada, que es el 16, ya jugamos por Copa Argentina, y bueno, y tenemos el partido con Boca el 18, así que bueno, trataremos de armarlo mejor siempre y cuando dándole la prioridad a las cosas competitivas con respecto al club, ¿no? Lo otro es un amistoso que vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera para que la gente que venga y para respetar todo eso, pero lo muy importante para nosotros es la Copa Argentina y el torneo. ¡Gracias!